Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente como están, espero que te la estén pasando lo mejor Como pueden notar que estamos de vuelta ya con el steamer, ya lo volví a equipar Está bastante rotísimo, pega igual que antes, se acuerdan que al final terminaba pegando unos mil por turno Ahora pega igual, exactamente igual, incluso creo que un poquito más Porque ha modificado los steamers de inteligencia, también le quiero cambiar el set a uno de alcance Ya que ahora son de alcance con el salitre, lo cual está genial y la piratería también la modificaron Tenemos de equipo un Yopuka nivel 80, un Osamua 65, los dos grandes de agilidad Y de equipo rival Pandawa 27, Sacro 91 y Gato 64 Fíjense que por ejemplo a este yo le puedo pegar a este Pandawa y de hecho me dan ganas hasta de pegarle a él Pero sí, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer porque no sé, se me antoja Le vamos a pegar doble piratería que fíjense que chulada Sacamos una arponera aquí mismo y la vamos a evolucionar para que le pegue a los dos Y me voy a hacer una casilla para abajo, a ver si aquí le pegue a los dos Creo que sí, los cinco alcanzan lo que tiene cuando la evolucionas Ahí está, fíjense que para nada mal, nuestro primer comienzo con el steamer Que acabé de recalcar gente que estuve jugando tres coliseos anteriores Primero fueron dos que no los grabé porque pues estaba jugando simplemente por mera diversión Para probar un poquito el steamer, estaba tratando de acordarme más o menos de los hechizos y todo eso Y los gané los dos, la verdad que me fue bastante bien, los gané Y el tercer coliseo lo perdí, fue un coliseo súper horrible que me tocaron de equipo en contra de estos amudas De hecho él me ganó y de equipo me había tocado un sobal y un timador que eran nivel 60, 50 más o menos Que ninguno de los dos hizo nada gente pero literalmente nada y nos mataron Entonces incluso yo no hice nada por estarlos curando así que no decidí traer ese coliseo Porque dije para qué voy a traer un coliseo donde solamente estoy curando, curando y no estoy haciendo nada Así que de momento está todo bien, me bajó bastante vida, bueno no tanta vida pero si me baja 300 puntos de vida el pandagua La verdad que me quita buena vida, tampoco está tan mal pero creo yo que no lo vamos a matar el próximo turno Pero si lo vamos a dejar algunos 400 puntos de vida La verdad que ya quiero tener este hechizo gente que se llama cota Porque quiero ponérmelo para ponerme a acercar yo sin peligro de la arponera, ya que la arponera te suele atacar Y es bastante incómodo ¿no? Yo creo que podemos llegar a ganar esta pelea gente, no lo miro tan complicado les repito Porque está bastante pareja, no hay ningún nivel 100, no somos nivel 100 nosotros tampoco O sea cuando no hay niveles 100 gente no se siente nada tan incómodo Porque siempre que a un nivel 100 te sientes incómodo, no sabes que ese nivel 100 te puede dejar a unos 200 puntos de vida en un solo turno Ojito que aquí en los Samudas, estos Samudas me gustan como juegan gente porque Él sabe que bueno, es buena idea invocar ¿verdad? Pero también es buena idea darle tantos PM y PA al Yopuka y todo eso Ya saben que un Yopuka gente en estos niveles siendo de agilidad, fíjense aparte de toda la vida que tiene Son muy poderosos, ya tenemos en cuenta a nuestro Yopuka Que la verdad nuestro Yopuka está rotísimo Y este Yopuka se ve que también está muy roto por toda la agilidad y placaje que lleva Y aparte estando 12 a 8, incluso está mejor armado que el mío E incluso siendo nivel 80, probablemente tiene por qué pegar más ¿no? El gatito aquí, si va de fuerza o de suerte me puede pegar a mí Yo creo que me voy a ir con todo con el Pandawa Si veo que puedo atacar al gato, pues atacamos al gato ¿no? Para que ya termine de morir Que yo creo que si no sea Treble Ok, no voy a atacar al gato Sencillamente porque el gato no le va a pegar El arporeo no le va a pegar al gato Pero lo que sí vamos a hacer es pegarle al Pandawa Vamos a evolucionar esto primero Vamos a meter Aspiración Yo sé que me estoy arriesgando mucho Pero pues bueno, no hay de otra gente Fíjense lo que le bajamos en buscar 350 Cabe recalcar que el Yopuka me dio daños Así que es por eso que bajo un poco más Me voy a hacer, yo creo que Yo creo que para abajo Y listo, no me va a parar poner Pero bueno, yo creo que el panda no lo mato Pero fíjense nada más Toda la vida que le quitamos gente Mil puntos de vida O sea, una locura de daño Está bastante, bastante OP el Steamer Aunque me terminan aquí por hacer mucho daño Incluso me pueden llegar a matar Que no creo Ya vale por completo la pena Porque aquí le quitamos mil puntos de vida Al, ¿cómo se llama? Al Pandawa Soy de Int Le voy a decir, soy de Int Soy de Int Porque curamos, ¿no? Me pregunta, soy de Fodawa No la tiró ni una Está bastante bien el daño Fíjense que 335 de emboscada 308 del boom Y 425 Como pegas doble 121 Ah, porque soy de Int Ahí dice claramente que soy de Int, ¿no? Ok, Yopuka aquí puede saltar Que no se precipite Porque no sirve de nada No sé si va a querer matar al panda O atacar con todo al gato Yo personalmente creo Que debería atacar al panda Para que no le den Zagri Y que no se vuelva tan complicado esto Pero si mata al gato Pues que mate al gato, ¿no? O sea, fíjense que se lo baja gente Pega increíble este Este buen y maravilloso Yopuka Casi increíble este Team, ¿no? Yo creo que me voy a quedar con ellos A ver si seguimos Haciendo Team Porque pues tenemos de todo Tenemos bosteo de PAPM Tenemos curas Tenemos buen daño Tenemos de todo literalmente Le voy a decir que si seguimos A ver, seguimos haciendo colis Me gusta este Teame Porque incluso puede ser que los Zamuas No vaya a hacer mucha Mucho, mucho daño Pero el hecho de que bostea Yopuka así Como está derroto 12-8 Y aparte el daño que genera este Yopuka Está bastante bien Se precipitó, gente Se precipitó Y le contó Ah, ok Eh Se precipitó porque Él sí puede precipitarse Cuando tienes favoritismo No me acordaba de esto Yo pensé que no se podía Pensé que favoritismo Bueno, no te lo permitía Pero genial, ¿no? Eh, no le dieron sacrificio al ¿Cómo se llama? A este compa Y yo creo que Lo voy a matar Obviamente, ¿no? Pero Me gustaría meter en boscada Antes De hecho Para que no le pegue la alponera a nadie Vamos a liberarla Y que la alponera mate Voy a sacar guardiana Y curamos un poquito Y me voy a quedar Yo creo que aquí atrás Yo creo que sí estamos bastante bien Porque así curamos un poquito Aunque no es necesario Pero pues creo que Esto era lo mejor que podíamos hacer Me dice el Yopuka Que tiene Eh, steamer Y no sé qué tanto Y que los tiene bien armados Me parece perfecto Y le voy a poner XD Porque no sé qué decirle La verdad Y a ver Aquí simplemente queda Atacar al Al sacro Fíjense lo bien que Que baja Está increíble el Yopuka, ¿no? Para tenerlo de PA Todo lo que le quita Me gusta este Yopu Me gusta Porque se parece al mío Incluso está muchísimo mejor de él Y me gusta Este combate está ganadito Gente, bastante sencillo Eh, a decir verdad Yo creo que tenemos un Team bueno Porque tenemos buenas curas Un montón de daño Ya lo pueden notar Tanto el Yopuka como yo Bajamos más de mil Y yo creo que este Yopuka va humilde Gente, no creo que vaya Súper mamadísimo Con Dofusokre y todo eso Porque si no Estuviera con 11-6 Ya que es nivel 80 O sea 11-6, 12-6 Es bastante sencillo Con Dofusokre Y algún que otro exo De gelano PAPM Y así Y ya saben que yo por ejemplo Ni siquiera uso gelano PAPM Y este es el set que le tengo Al Steamer Por si no se acuerdan Ya saben que tenemos La review del Steamer En el canal Aunque sea un video viejo Pues sigue siendo el mismo set Ok, creo que ese es el mejorcito Que le pude encontrar Hasta el momento Fíjense que aquí Por ejemplo El Osamuas No es como que baje mucha vida ¿Verdad? O sea No es como que Haga mucho mucho daño Pero No me parece mal Tampoco O sea No me parece mal La arponera Yo creo que ya mato al ¿Cómo se le llama? A los Al Este vato El Sacro No sé si le puedo pegar ahí Estoy pensando Creo que no puedo Incluso Pero pues si no puedo Tengo espuma de mar ¿No? Con espuma de mar aquí A ver ¿Dónde está la espuma de mar? Es esta Son No No le voy a poder pegar Gente No le voy a poder pegar Por más que yo quiera Así que Vamos a Pues empujar La La arponera ¿Qué más da? Empujamos Para que le pegue Ahí ya le pega ¿No? Vamos a darle Evolución Al Yopuka Para que baje un poquito más Y yo creo que me voy a quedar aquí Para que me cure la La guardiana Y pues la arponera Simplemente baja un poquito De hecho se le Ojo que se le cambia El El elemento No sabía Porque le pegué con espuma Interesante Voy aprendiendo cosas También acuérdense gente Que yo no soy un experto Con el steamer Así que entiéndame No se burlen de mí Así que bien gente Espero que les haya gustado muchísimo El regreso del steamer Está bastante rotito Ya vamos aprendiendo un poquito más Le quiero cambiar el set Para que tenga más alcance Con salitre Obviamente se lo voy a cambiar Hasta el nivel 100 Ya que no hay ningún otro set Más bueno que el que tengo de momento Así que bueno gente Nos vemos como siempre Hasta la próxima Dejen su like Si me quieren seguir apoyando Y bye 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 ¡Gracias!